Profe, ¿qué siente hoy que es el día de la gran inauguración? Pues una gran emoción, volver a tener una escuela de lucha libre, regresarle un poco a Doña Lucha lo mucho que me ha dado, y enseñar estos nuevos valores, lo primero que es respetar, respetar este bonito deporte. Y mire, vamos pasando ahorita justamente por la Arena Coliseo, lugar de grandes historias, de tradición, y lo bueno que el lugar, la escuela de lucha libre no va a estar cerquita de aquí. Sí, así es, estamos a unos cuantos pasos, lo que es las siete esquinas, ahorita le vamos a mostrar por dónde llegar, y sí, grandes recuerdos, grandes anécdotas, muchas enseñanzas de mucha gente que venían de México un día antes, y nos impartían sus conocimientos, creo que ahora es, como te digo, me toca regresar esos conocimientos que fui aprendiendo de varios compañeros. Oiga, ¿y cómo velo a los chavos, a los alumnos, incluso hasta alumnos nuevos están ya llamando, comunicándose para saber de esto? Sí, así es, pues qué bueno, qué bueno que haya mucho interés, y no los vamos a defraudar, vamos a tratarles de enseñar lo básico, lo que es la vieja escuela, algo que muchos dicen que ya no se usa, pero al contrario, es la esencia de este deporte. Y con paciencia, esto no es de la noche a la mañana, en unos meses verán los resultados, en lo que es ya los luchadores profesionales, y los chavos nuevos, pues, a darle con todo, a prepararlos física y mentalmente. Ya era falta que tuviéramos una escuela con la seriedad necesaria, ¿no crees? Sí, así es, hay varias escuelas, pero la verdad no le ponen interés los encargados, encargados y van dejando a otras personas, y ahí es cuando se pierde el respeto, se pierde el interés. Pero esto es lo que quiero enseñarles, de que no importa quién esté de maestro, que esté de encargado, si tú sabes respetar este deporte, sabes respetar el lugar, vas a ver que van a salir buenos alumnos. Y mire, justamente llegamos a las siete esquinas, aquí está, luego, luego, aquí está la famosa siete esquinas, que es en la colonia centro, colindando con la, con petaquillas, y aquí está la escuela. Es la calle Noria, que va a dar a lo que es el Tamarindo, y aquí tenemos a la izquierda nuestra escuela de lucha libre. Pues rápido, sencillo, nada complicado llegar aquí al lugar. Para nada, los horarios muy accesibles, cinco de la tarde a siete de la tarde, perfectísimo para que todos asistan. Pues que bien, pues vamos a pasar a conocer la nueva escuela. Vamos. Gracias. 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 Hola, buenas tardes, jóvenes, novatos, luchadores profesionales, les damos la bienvenida. Y quiero que sepan que esta escuela va a dar grandes frutos. Gracias por la confianza nueva de creer en mí. Déjenme regalarles o brindarles un poquito de mi experiencia, regresarle a Doña Lucha lo que ella me ha dado. Los jóvenes, voy a enseñar que hay que tenerle amor, amor a este deporte, mucha seriedad. Pues voy a enseñar a que quieran este deporte y que lo sientan. Igual los luchadores, vamos a pulirlos, vamos a hacer que ustedes viajan mucho a México a representar a la escuela de Nova, a la escuela de Acapulco. Y vamos a hacer que lo hagan dignamente. Ahorita, obvio, se han visto superados porque los jóvenes de allá tienen lugares donde entrenar. Desgraciadamente no teníamos, pero ahora no hay pretexto. Ahora ya vamos a tener donde entrenar, donde capacitarnos. Así es que ya va a estar, aparte que de mi lado, el compromiso. Tenemos que hacer el compromiso todos. Ustedes de que también quieren aprender. No sirve que tengamos 10, 20 maestros de México si ustedes no vienen ni se aplican. Vamos a darle seriedad, hay que respetar mucho los horarios. Por favor, respetar el tiempo de todos. Tanto nuevos como luchadores. Les doy la bienvenida. Vamos a echarle ganas. Ustedes me van a ayudar porque yo también aprendo de ustedes. De los luchadores como de los jóvenes. Los veo con muchas ganas y así quiero que se vayan y quiero ver a las futuras estrellas de Acapulco. No tan solo de Acapulco. Pueden llegar a ser estrellas de México. Si ustedes se lo proponen y si ustedes creen en ustedes mismos, lo van a lograr. Así es que bienvenidos y vamos a dar un aplauso para que... Muchas gracias. 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 esto no va a salvar la vida los hombros Gracias por ver el video Gracias por ver el video 15, 16, 17, 18, 19, 20 El ejercicio del cuello es para dar fortaleza Cualquier caída, cualquier mal golpe Esta cosa le salva la vida Esto lo vamos a hacer diario, 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 diario Esto es el ABC de la lucha El cuello es primordial Y lo vamos a trabajar todos los días Esto les va a dar una fortaleza Por eso dicen que los luchadores preguntan de qué son Y ustedes van a ver cómo los vamos a formar Ustedes van a saber de qué están hechos los luchadores Este trabajo, de disciplina, de esfuerzo Somos aquí No en las redes sociales Aquí en el ring Aquí en estos donde se forjan los luchadores Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!